Mucho cuidado con esta planta, donde la ubiques, porque esto podría generar problemas económicos en tu vida. Ruina, pobreza, cortes en tus relaciones interpersonales. Hay que tener mucho cuidado porque según la filosofía budista, esto no es sólo una planta decorativa, sino que emite una energía muy especial. Así que hoy te voy a revelar dónde debes ubicar esta planta para así beneficiarte de todo su poder energético. Por otro lado, también por supuesto te revelaré dónde nunca jamás debes colocarla para así no mantener problemas en tu hogar. Y es que según las enseñanzas budistas, cada zona de nuestro hogar representa aspectos de nuestra vida. Entonces la colocación de objetos y plantas como es esta en la lengua de suegra puede armonizar o puede perturbar las energías del mismo. Así que vamos a tener mucho cuidado a la hora de ubicar a esta planta, porque por un lado es maravillosa, puede ofrecernos energías muy elevadas, pero por el otro hay que tener mucho cuidado con ella, ya que podría traer todo lo contrario en nuestra vida. Si tú tienes alguna de estas plantas, presta atención en el vídeo de hoy, porque ahí te revelo información muy valiosa que te servirá de gran ayuda. Bien, antes de empezar, antes de revelarte toda esta información que te traigo hoy, me gustaría mucho que comprobaras que te has suscrito, que has activado la campanita y le has dado me gusta. De esta manera me mantendrás motivada para seguir subiendo contenido como este. Muchísimas gracias por tu suscripción de antemano ya. Y ahora sí, voy a revelarte dónde nunca jamás debes ubicar a esta planta. Por nada en el mundo, así que presta muchísima atención. Y en el caso de que la tengas en esa zona, cámbiala de inmediato. No te preocupes porque también te diré el mejor lugar de tu casa donde puedes además atraer las energías del dinero, del amor y de la salud, simplemente ubicando a esta planta con intención. Bien, el primer lugar donde nunca jamás debemos poner a esta planta lengua de suegra es en el dormitorio. Nunca se te ocurra hacer esto. Aunque es algo muy común, colocar la lengua de suegra en el dormitorio no es nada recomendable porque las energías purificadoras intensas de la planta pueden interferir con el descanso y la tranquilidad, además de traernos serios problemas con la pareja. Las relaciones matrimoniales pueden verse perjudicadas por esta planta. Y ahora vas a entender la conexión directa que hay. Y es que esta planta, como bien sabéis, también se la llama espada de San Jorge porque simboliza una espada, un corte. Y esto, en la filosofía del Feng Shui, son cortes energéticos, también cortes de energía. Si tú ubicas esta planta en tu dormitorio, estarás cortando con la energía del amor. Así que ten mucho cuidado y nunca jamás ubiques esta planta en tu dormitorio. Otro lugar donde nunca deberíamos colocar a esta maravillosa planta es en los baños. Y es que sí, según la filosofía, esta misma filosofía del Feng Shui, sí que nos recomienda tener nuestros baños cargados de plantas. Pero deberías evitar la Sansevieria. ¿Por qué? Porque en zonas húmedas, zonas donde hay energías estancadas, la lengua de suegra puede disminuir su eficacia. Recuerda que esto neutraliza las energías, pero si la mantenemos en un lugar demasiado estancado, entonces esta se verá perjudicada y, en consecuencia, nos traerá energías más densas y estancadas. Entonces, yo te sugiero que no la ubiques en lavabos y zonas demasiado húmedas. Tampoco coloques a la Sansevieria en pasillos demasiado estrechos. Recuerda que en los pasillos hay demasiada actividad. Zonas con demasiada actividad tampoco es recomendable ubicar a esta planta. Es mejor mantener estas plantas en un lugar más despejado. Tampoco la coloques en zonas donde haya demasiados aparatos electrónicos. Esto sería muy negativo para ella, con lo cual podría deteriorarse. Y recuerda que cuando mantenemos plantas marchitas, plantas en malos cuidados, inevitablemente estancamos también el flujo de la energía en nuestro hogar. Así que mucho cuidado con estos estancamientos porque nuestra vida también se verá completamente bloqueada y es cuando empieza a formarse el caos. Es importante que tengamos el tipo de planta que tengamos en nuestro hogar, siempre preste buenas condiciones. Entonces, cerca de aparatos electrónicos no es muy positivo para ella, ya que estos dispositivos emiten radiaciones electromagnéticas y estas pueden afectar de manera muy, muy negativa a nuestra planta. Otra zona que también por lo mismo, porque es muy transitada y mucha actividad, es en áreas de juegos de niños. Porque estos espacios donde los niños juegan, pues la energía es demasiado dinámica y a menudo es además muy caótica. Así que la planta podría absorber esas energías desordenadas y afectaría su capacidad de mantener un ambiente tranquilo y armonioso. Es importante mantenerla en lugares tranquilos, donde goce la armonía en el hogar. Tampoco se te ocurra colocarla en trasteros, zonas desordenadas, porque eso es literalmente energía estancada. Y ubicar la lengua de suegra en un trastero puede disminuir totalmente su efectividad y cargarse de energías negativas que pueden repercutir en otras áreas del hogar. Así que jamás se te ocurra colocar esto en un trastero, en una zona donde lo tengas todo completamente desordenado y mucho menos sucio. Debemos darle el valor que se merece. Recuerda que esta planta es sumamente protectora y espérate que tengo mucho más que contarte. Si en tu comedor hay demasiada actividad, más de lo mismo. Retira esta planta, no la tengas en tu sala, en tu comedor, porque inevitablemente esta planta absorberá estas energías caóticas y en consecuencia emitirá energía del mismo tipo. Y no queremos eso en nuestro hogar, ¿verdad? Queremos gozar de una vida tranquila, armoniosa, donde conectemos con nuestros seres queridos, donde resida el amor. ¿Verdad? Eso queremos todos. Entonces, si quieres paz, armonía en el mismo, procura no colocar esta planta en lugares muy densos, muy transitados, porque podría bloquear y estancar las buenas energías. Energías de abundancia y prosperidad. Y ahora si llegamos a este punto, te voy a revelar lugares muy propicios, muy positivos para colocarla, por supuesto. Ahora vamos a lo bueno. Y es que para traer las mejores energías, podemos colocarla en la zona de nuestro trabajo. Si teletrabajas desde casa o tienes una zona de estudio, sería muy bueno que colocaras la espada de San Jorge en esa zona concreta. Eso traerá las mejores energías relacionadas con tus asuntos financieros. Además, también te ayudará a potenciar la concentración, la claridad mental y la productividad, lo cual contribuye muchísimo a traer el éxito profesional. Así que ya lo sabes, si trabajas desde casa, siempre ten esta plantita cerquita de tu zona de trabajo. No podemos olvidarnos tampoco, y esto lo dice la filosofía del Feng Shui, colocar la lengua de suegra en la zona de la abundancia, la esquina de la abundancia. ¿Cuál es esta esquina? Pues muy simple, todos la tenemos. Si tú entras por la puerta principal de tu casa, hacia adentro, te vas a ir al fondo de todo, al fondo de todo. Y cuando llegues al final, vas a girar a mano izquierda. Esa es la esquina de la abundancia, la cual se asocia directamente con la riqueza y la prosperidad. Si tú colocas este tipo de plantas en esa zona, inevitablemente estarás incrementando las energías del dinero. Así que ya lo sabes, al fondo, a mano izquierda. Por cierto, déjame en comentarios si tú ya conocías esta información. Por supuesto, también una recomendación muy positiva, según la filosofía budista, es que ubiquemos a esta planta cerca de ventanas, donde le dé la luz natural. No luz directa, luz natural. Eso ayudará a su crecimiento, y además también permitirá que la energía positiva fluya libremente a través del hogar, potenciando el ambiente de prosperidad. Otro lugar muy positivo para colocarla, y esta es un poco contradictoria, y ahora vas a entender, porque antes te comentaba que era un lugar donde nunca jamás debemos ubicarla, y es en el salón, en la sala de estar. ¡Ojo! Que aquí hay peros. Y el pero de esto es que si en tu sala, en tu salón, reside la armonía, la tranquilidad, la paz, entonces sí, es muy positivo colocar a esta planta, porque fomentará todavía más estas energías armonizantes. Y ahora si llegados a este punto, te voy a revelar dónde es ideal colocar a esta planta. Y te voy a enseñar cómo hacerlo de manera correcta. Y es en la puerta principal de tu casa o negocio. De puertas hacia adentro o puertas hacia afuera, como tú lo prefieras. Ahora bien, si quieres potenciar las energías de la protección, quieres que esta planta limpie completamente las energías que entren a tu hogar, para que no se instalen en el mismo, vas a colocar una planta en cada costado de tu puerta principal. De esta manera, estas dos plantas conectarán y cada vez que alguien atraviese entre ambas, estas funcionarán como una esponja energética, recogiendo cualquier lastre negativo que pudieras traer de un lugar denso, de tu trabajo, o incluso que traigan personas extrañas, desconocidas, o que desprendan una energía demasiado negativa. Estas personas que son vampiros energéticos y que nos hacen sentir pequeñitos, que nos absorben. Bueno, pues estas dos plantas lo que van a hacer es cumplir la función de absorber esa mala energía, impidiendo que esta energía entre en tu hogar, que es tu templo. Y debemos mantenerlo muy cuidado y muy protegido. Además de proteger el ambiente, también lo que hará es llamar a las mejores energías. Energías que tienen relación directa con la economía del hogar, la salud, la armonía y la prosperidad. Así que ya lo sabes, el mejor lugar, la entrada principal de tu casa. Ahora bien, no olvides cuidarla como se merece, manténla sana y fresca, porque recuerda que el amor y la atención que le brindes se reflejarán en la energía que emane. Y ahora sí, déjame en comentarios si tienes a esta planta, si conocías sus grandes beneficios y dime dónde la tienes ubicada en estos momentos. Me encantará saberlo. Por cierto, si te ha gustado el vídeo, me gustaría mucho que lo compartieras con más personas. Y por último, te pediré que te suscribas, porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.